Da banderazo de inicio del Plan de Seguridad Vacacional de Semana Santa 2023, la gobernadora Mara Lezama dijo que Quintana Roo está listo y sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los turistas y la ciudadanía. Durante su discurso destacó que la calidad y la calidez de la atención que se tiene en la entidad permite que las estadísticas marquen un éxito rotundo para este año, pues enero y febrero arrojaron cifras más elevadas que en 2022, con más de 600 mil turistas solo en los dos primeros meses del año.